¿Qué pasa con la OTAN? Los armados con misiles hipersónicos generales han aterrizado en el enclave ruso de Kaliningrado, aparentemente por primera vez. El despliegue de los misiles hipersónicos en el enclave, que limita con los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania, proporciona una nueva y poderosa capacidad para apuntar rápidamente a objetivos en la región, utilizando potencialmente ojivas nucleares. Además, el despliegue envía una clara señal a la OTAN, que ha estado reforzando sus activos militares en Europa del Este y el Mediterráneo ante el temor de que Moscú realice un movimiento contra Ucrania. Además de ser una posible reacción a los movimientos de tropas de la OTAN. Informa la zona de guerra. Un video muestra un MiG-31 armado con un misil hipersónico Kinzhal, dada en ruso, en la aproximación a una base aérea en Kaliningrado. Informes no confirmados sugieren que el video se realizó el 7 de febrero, y la geolocalización mediante datos de código abierto identifica el lugar como la base aérea de Chkalovsk, que normalmente alberga aviones U-27 Flanker de la Armada Rusa como parte de la flota del Mar Báltico. No está claro cuándo comenzó exactamente el despliegue, pero informes no confirmados sugieren que cuatro variantes del MiG-31 o MiG-31 y con capacidad de transportar misiles hipersónicos Kinzhal se encuentran ahora en el enclave, que tiene una importancia especial para Moscú, ya que limita con países de la OTAN y está situado estratégicamente en la región del Báltico. Según Karl Bild, copresidente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, EXFR, un Tintank alemán, la mitad de los misiles hipersónicos Kinzhal operativos de los que dispone Rusia están ahora en Kaliningrado. Informes no confirmados sugieren que 10 u 11 MiG-31 han sido convertidos hasta ahora para transportar y lanzar misiles hipersónicos Kinzhal de forma operativa con dos más utilizados para trabajos de prueba, lo que sugiere que podría haber cinco de los aviones en Kaliningrado. Los MiG-31 equipados con misiles hipersónicos Kinzhal suelen tener su base en Aktubinsk, cerca de Astrakhan, en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán. No está claro si el despliegue tuvo lugar antes o después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegurara a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Moscú no emprendería ninguna nueva iniciativa militar en la región. Al parecer, Putin también dijo que las tropas rusas actualmente desplegadas en maniobras en Bielorrusia se retirarían del país una vez concluidas dichas maniobras. El Kinzhal, que fue una de las seis superarmas anunciadas por Putin en 2018, es una adaptación del misil balístico táctico Iskander S-S-26 Stone, en un arma lanzada desde el aire. Según Putin, el misil tiene un alcance de más de 1200 millas y vuela a una velocidad hipersónica, 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. Además, el misil es capaz de maniobrar, volar en trayectorias planas, lo que hace que sea un reto para interceptarlo por los sistemas de defensa antimisiles. También puede tener una capacidad de crucero antibuque, o podría ser adaptado para ese papel en el futuro, atacando buques en movimiento en el mar. Su capacidad nuclear también podría permitirle atacar flotas de superficie sin necesidad de una precisión extrema. Pero está diseñado principalmente para ser utilizado contra objetivos terrestres importantes, incluyendo búnkeres, con entrega mediante un interceptor supersónico de alto vuelo. Esto amplía enormemente su alcance, su capacidad de despliegue y su flexibilidad con respecto al Iskander lanzado desde la superficie. Poco después de que Putin revelara la existencia del Kinzhal, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Rusa, Sergei Surovkin, lo describió así a los periodistas. El sistema Kinzhal aumenta sustancialmente las capacidades de las fuerzas aeroespaciales rusas para responder a cualquier posible acto de agresión contra nuestro país y, junto con otros sistemas de armas estratégicas, contribuirá a disuadir a posibles adversarios de precipitarse en la acción. El portador de ala fija de alta velocidad permite llevar un misil con características de rendimiento únicas a la zona de su descarga en cuestión de minutos. La unidad de propulsión principal montada en el misil aerobalístico acelera una ojiva a velocidad hipersónica en cuestión de segundos. La maniobra del misil a velocidades que superan varias veces la velocidad del sonido le permite violar de forma fiable todos los sistemas de defensa aérea y de defensa contra misiles antibalísticos que existen o se están desarrollando. Tener misiles Kinzhal desplegados en Kaliningrado en este momento parece tener un valor especial para señalar a la OTAN que respondería de la misma manera si la alianza intentara contrarrestar un movimiento ruso contra Ucrania. Cualquier acción a gran escala implicaría probablemente una descarga de misiles lanzados desde aviones, buques de guerra y también Iskander lanzados desde la superficie. Tener misiles hipersónicos Kinzhal en Kaliningrado no tiene un sentido inmediato en términos de atacar objetivos en Ucrania, ya que Rusia probablemente tendría que violar el espacio aéreo de la OTAN para acercarse a Ucrania, pero añade otra opción en caso de que Rusia quiera atacar objetivos de la OTAN en la región. Teniendo esto en cuenta, la presencia del Kinzhal no tiene tanto que ver con el hecho de atacar objetivos ucranianos de alto valor, sino con su poderoso valor disuasorio frente a la posibilidad de que la OTAN se involucre en la defensa de Ucrania. Incluso cuando se lanza desde Kaliningrado, el Kinzhal tiene el alcance necesario para alcanzar las capitales de la mayoría de los miembros de la OTAN en Europa, así como la infraestructura militar clave en todo el continente. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos supuestamente estiman que actualmente hay unos 100.000 soldados rusos desplegados en torno a las fronteras de Ucrania. A parte de los escenarios que implican a la OTAN y a Ucrania, también existe la posibilidad de que el despliegue de Kinzhal esté relacionado con una próxima serie de maniobras diseñada para poner a prueba la preparación de las fuerzas nucleares rusas. Funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses creen que estas maniobras podrían estar previstas para este mes, en parte como otra advertencia a la OTAN. Rusia lleva a cabo ejercicios regulares para sus fuerzas nucleares y la posibilidad de que el Kinzhal lleve una cabeza nuclear significa que es probable que ahora se considere un arma estratégica por derecho propio, junto con los misiles balísticos intercontinentales lanzados desde la superficie y desde los submarinos y los misiles de crucero subsónicos lanzados desde el aire. Kaliningrado, en particular, se ha convertido en una especie de bastión de misiles para Rusia, en el que la adición del misil hipersónico Kinzhal proporcionaría otro vector a las ya potentes capacidades de misiles de este lugar, que incluyen misiles balísticos Iskander, así como el supuesto despliegue del misil de crucero lanzado desde Tierra 9 M729, que utiliza el mismo vehículo transportador erector lanzador que el Iskander. También existe la posibilidad de que la presencia del Kinzhal pretenda, ser una señal para las actividades marítimas de la OTAN en la región del Báltico, donde la armada rusa ha estado notablemente activa en las últimas semanas. En el pasado, Rusia también desplegó el Kinzhal en Siria, aparentemente, al menos en parte, en respuesta a las operaciones navales de la OTAN en el Mediterráneo Oriental. Otro factor a tener en cuenta es la continua preocupación de Rusia por el despliegue de misiles de la OTAN en los flancos orientales de la Alianza o cerca de ellos, y principalmente de los Aegis Asor que proporcionan una capacidad de misiles antibalísticos. El Aegis Asor ya está operativo en Rumanía y se espera que un emplazamiento en Polonia lo esté a finales de este año. La colocación de misiles hipersónicos rusos cerca de las propias fronteras de la OTAN puede ser también una respuesta a esto, así como a los planes de Estados Unidos de desplegar nuevas armas hipersónicas con base en tierra y otros misiles de mayor alcance en Europa en los próximos años. El tiempo dirá si el despliegue de Kinzhal en Kaliningrado está directamente relacionado con la advertencia a la OTAN o si se convertirá en una presencia a más largo plazo en el Báltico. En cualquier caso, la aparición de este mes en el anclado ruso es una potencia. Yo estoy aquí hoy para mostrarles el apoyo de los Estados Unidos de despliegue para la Ucrania. Estoy muy impresionada de que, a pesar de la agresión russiana hacia la Ucrania, la vida aquí en Kiev continúa y estoy impresionada por el nivel de estoicismo, tanto de los pueblos ucranianos y del gobierno ucraniano. Nos admiramos tu fortaleza en el frente de la agresión russiana y estamos con vosotros en defensa de tu derecho a determinar tu propio futuro. Nosotros somos muy orgullosos, como el Reino Unido, de estar en el enfoque de apoyo a la Ucrania. Nosotros hemos proporcionado armas defensivas y hemos traído 22,000 miembros de la Ucrania. Y cuando el primer ministro visitó Kiev antes de este mes, anunció que estamos proporcionando 88 millones de euros para apoyar la democracia y la independencia de la Ucrania. Hoy, puedo anunciar el siguiente componente de nuestro apoyo, ampliando nuestra financiación para estos proyectos a un valor de 100 millones de euros. Estoy también orgulloso, junto con Dmitry, de lanzar nuestra nueva partenera trilateral con la Polonia y la Ucrania. Vamos intensificar el trabajo en defensa y seguridad, sanción, seguridad de energía y countering disinformación. Y esto demuestra que el Reino Unido está dispuesto y listo de estar de lado a lado con los alianos de la Ucrania y Centro de Europa. Rusia debe pensar de nuevo. Sin embargo, su propiedad de sus propiedades, Rusia no muestra señores de desgracia. Hay actualmente no evidencia de que sus fuerzas están desgracia. Y necesitamos Rusia de desgracia de la brinca. Ellos deben tomar el camino de la diplomacia. La semana pasada, le presenté un mensaje fuerte a Sergei Lavrov en Moscú. Le conté directamente que Rusia debe respetar la soberanía de la Ucrania y engañar en conversaciones significativas. Si ellos no seleccionan el camino que hemos puesto, lo que hemos puesto, hemos hecho claramente el precio que Rusia pagaría. Nosotros estamos listos con nuestros alianos para imponer las costas severas en Rusia. Hay costas económicas severas en un paquete sin precedentes de sanción coordinada. Los Estados Unidos han sido claros de que Nord Stream 2 no iría adelante. Y Rusia haría riesgo de crear una guerra prolongada y desgracia con una desgracia terrible, que sería borrón por los pueblos russos. Rusia haría confirmar su estatus como un pariado internacional. En vez de, le pregunto a la Kremlin de nuevo a desgracia y a elegir la diplomacia. En la revolución de dignidad, los pueblos ucranianos fueron claros sobre el futuro que quieren. Ellos elegieron la libertad. Y nos veremos que el mundo libre está preparado para levantar y apoyar a ustedes en esa decisión. Y juntos, podemos cambiar la tienda a la agresión russiana y podemos construir un futuro más seguro para todos nosotros, justo en Europa. Gracias. 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 Yesterday, the Russian government public proposed to continue the diploma. I agree. I agree. We should give the diplomacy every chance to succeed. And I believe there are real ways to address our respective security concerns. The United States has put on the table concrete ideas to establish a security environment in Europe. We're proposing new arms control measures, new transparency measures, new strategic stability measures. These measures would apply to all parties, NATO and Russia alike. We're willing to make practical result-oriented steps that can advance our common security. We will not sacrifice basic principles, though. Nations have a right to sovereignty and territorial integrity. Nations have a right to sovereignty and attended it! Nations have been the freedom to say all the nations. Nations have the freedom to set their own forão. Nations have new making!